sino con hechos de que los aman. Son la familia, son los amigos, aquellos que están también dispuestos a estar en todo tiempo. El día de hoy vamos a celebrar también, como ministro ordenado en el Ecuador y en los Estados Unidos de Norteamérica, como pastor, voy a oficiar esta ceremonia pidiendo la bendición de Dios para sus vidas. Les pido que tomen asiento y voy a tomar unos breves minutos dando una explicación muy sencilla acerca de lo que va a ocurrir. Ustedes saben culturalmente lo que está viviendo el mundo. El mundo está viviendo sin dignidad y sin honra. Esa es la realidad. Sin embargo, en el corazón del ser humano hay el deseo de ser dignificados y honrados. ¿Qué mujer no quiere ser llevada a un altar? No importan los años. ¿Cuándo te casas conmigo? Muchas preguntas. Mira que ya tenemos cuatro hijos. ¿Cuándo te casas conmigo? Es como que si algo faltara. Y esa es la realidad. Es como que me puedes dejar en cualquier momento como que estar casado es como que más difícil romper el vínculo. Pero yo quiero decirles algo. El diseño original de Dios llama al matrimonio bendición. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva lo primero que hizo no fue pedirles que tengan relaciones sexuales. Lo primero que dijo es los voy a bendecir. Y hoy en día muchas personas, muchas parejas no buscan la bendición de Dios sino el placer humano. Y por eso fracasan. Y por eso el mundo está sin honra y sin dignidad. Hoy estás aquí no solo para casarte, ya lo hiciste civilmente. Hoy estás aquí para honrar a esta mujer. Y hay que ser muy hombre para honrar a una mujer. Dios dijo, varón y hembra los haré. Y lo hizo. He aquí un varón y una mujer, una hembra. Pero lamentablemente el mundo hoy en día tiene abusador y hembra. Porque hay muchos abusadores en este mundo. Muchos hombres que abusan no honrando a la mujer. Muchos hombres que abusan por su cultura y por su ausencia de fe y respeto a la palabra de Dios. Pero se creen hombres o machos. Pero el hombre de verdad ¿Quién lo hallará? Dice la Biblia. Es el hombre que da honra y dignidad a la mujer. Ese es un hombre de verdad. No solo el proveedor. Porque en países como el mío el gobierno te da un bono y te provee. Pero ese no es tu esposo, ni tu esposa, ni nada. Es solo el Estado. Dios llamó a Adán y le dijo junto a Eva los voy a bendecir. ¿Saben lo que significa bendecir? Hacerte el bien. Yo quiero bendecir. Yo quiero decir cosas buenas para ti y para ti. Petra e Hipólito. El mundo está ajeno de Dios. Porque a Dios lo han conocido a través de la religión. Y la religión la verdad es que es aberrante. La religión te dice haz esto, haz aquello, haz lo de aquí, haz lo de allá. Es horrible. Es como la relación padre-hijo cuando el padre te da palos y tú no le obedeces. Qué horrible que es eso. Pero qué bonito es cuando tú, papá, te dice mi hijito haga esto y tú lo haces no por temor, sino por amor. Qué bonito es cuando tú dices padre eterno, yo no voy a tener relaciones sexuales como una mujer hasta casarme. Y no es porque tengas miedo de ir al infierno, sino porque te amo más que a mis deseos. Qué hermoso que es eso. Pero para eso hay que ser bien hombre y una buena mujer para esperar, para pesar de los fracasos, porque todos vivimos momentos de fracasos, sí o no. Nadie es perfecto. Pero el perdón de Dios es tan grande que a través del sacrificio de su hijo Jesucristo derramó su sangre, ¿sabes para qué Petra, Hipólito y todos los aquí presentes? No para castigarnos, sino para perdonarnos. Y cuando Dios te perdona, ¿sabes lo que él dice? Yo haré de ti una nueva criatura. Vamos a empezar de nuevo. Y dice la Biblia que el Señor les había preparado un lugar. Ustedes saben cómo se llama. El paraíso. El huerto del Edén. ¿Y dónde es ese lugar? En el hogar donde ustedes van a vivir. Porque no es el departamento, ni la casa, el huerto, ni el paraíso. Eso es una construcción de cemento. Es el hogar. Porque en un huerto se siembra y se cosecha y hay fruto. En un edificio no. Solo hay cemento, alfombra, pintura y tumbados. Pero en un huerto, en un paraíso, hay el fruto del amor que es lo que ustedes necesitan. Muchas parejas vienen a mí y me dicen, Pastor, me casé hace 10 años con esta mujer, pero quiero divorciarme, ya no la amo. Y yo le digo, usted nunca la amó. No, 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 usted se equivoca. Fueron buenos, 10 años muy buenos. No, 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 le digo, es mentira. ¿Por qué? Permítame mostrarle Primera de Corintios, capítulo 13. Dice la Biblia, el amor nunca deja de ser. No venga con cuentos de que usted ya no la ama. Usted nunca la amó. Porque cuando se ama con el amor que Dios derrama en el corazón del ser humano, ese amor es hasta que la muerte nos separe. Ese es un amor real y verdadero, no un amor ficticio y menos un amor de que vivamos juntos porque no me queda más. No, yo quiero vivir junto a mi esposa porque yo quiero vivir y morir feliz. Ese es el amor real y verdadero. El amor que Dios les ofrece y que ustedes, más allá de este documento que es importante y que determinará asuntos legales, Dios quiere es la bendición de él. Este documento legaliza el matrimonio y es legal, pero cuando Dios bendice, dice, no solo es legal, es legítimo. Y lo legítimo es mayor que lo legal. Porque hay muchas cosas legales pero que no son legítimas. Hoy ustedes están haciendo algo legal y algo legítimo. Lo último. Luego de este huerto dice que Dios lo puso ahí pero había un problema al principio. Adán estuvo solo. Cuando Dios vio eso dijo como una idea de él y los hombres me darán la razón de que Dios existe aunque sean ateos porque no hay hombre que quiera estar solo. Y Dios dijo cuando vio al hombre no es bueno que el hombre esté solo. Así que más le vale que crea en Dios porque usted si se siente solo y no quiere estar solo es porque la idea de él es que usted tenga una compañera. Esa es la idea del padre. No quiere que nadie muera solo. Quiere que estemos acompañados. Entonces dijo le haré ayuda idónea. No dijo le haré una modelo. No le dijo le haré un mujerón 90-60-90. No, no. Le dijo le haré una ayuda idónea. O sea una compañera ideal con la que pueda caminar con la que pueda vivir trabajar sentir compartir caminar juntos donde sea compartir todos los momentos necesarios. Ese es el amor real. El resto es deseo que al paso de los años el deseo se envejece pero el amor en la vejez rejuvenece. Ese es el amor del que hoy vamos a bendecir y vamos a derramar desde el cielo por la palabra bendita de Dios. ¿Saben qué es lo más hermoso de la historia de amor de Adán y Eva? ¿Cuántos de ustedes saben que según el relato bíblico Eva y Adán fallaron, ¿verdad? Porque comieron de aquella fruta prohibida, ¿verdad? Y entonces tuvieron que salir del huerto del Edén. Perdieron ese lugar tan bonito y se fueron a vivir a un desierto lleno de espinos y cardos dice la Biblia. ¿Pero sabe lo que más me llama la atención? En el relato bíblico en Génesis capítulo 3 dice que Eva falló. Y no le estoy echando la culpa a Eva estoy honrando el amor de los dos. No hay un solo registro bíblico que diga que Adán dejó a Eva. Y tú dirás es que se quedaba solo pues nadie quiere estar solo. Yo solo sé que hay algo que Adán aprendió bien de Dios no abandonar. Y hay muchos hombres que se creen hombres porque abandonan. Adán nunca abandonó. Hipólito nunca la abandones. Nunca. Tal vez vayas a fallar y tú también. Dios los libre. Pero que eso sea el paso para recordar que cuando el hombro y la mujer cayeren no van a quedar postrados ahí porque escrito está que Dios sostiene de la mano. El mundo te pisotea Dios te dice hija, hijo levántate. Puestos de pie por favor. En este momento bajo la ley divina las sagradas escrituras conforme a la bendita palabra de Dios voy a proceder Hipólito y Petra como ministro ordenado de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y bendito sea el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en quien casamos y bendecimos. Y más allá de la religión lo hacemos por medio de la relación establecida de Dios con los hombres a través de Cristo Jesús y su bendita palabra. Por eso en este día Hipólito quiero que repitas los siguientes textos bíblicos que voy a leer y de la misma manera tú Petra quien hoy ya por lo civil son esposo y esposa y esa es una bendición de Dios pero esto es lo que en primer lugar voy a decir estás de acuerdo mi querido Hipólito en expresar promesas bíblicas para mantenerte en unidad con quien ya es legalmente tu esposa Petra y tú Petra estás también de acuerdo Amén que así sea pues entonces vamos a empezar con esos votos bíblicos que fueron dados por dos seres humanos extraordinarios y que cuando los leo en verdad toca mi corazón porque veo como una mujer tuvo en su corazón un amor tan profundo para poder declarar en su corazón que nada podría separar el verdadero amor repita conmigo mirándola a ella amada Petra esposa mía nunca me pidas que te deje ni que me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo contigo y donde quiera que tú vivieras yo viviré contigo tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultado que así me haga Dios y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotros que sólo la muerte hará separación entre nosotros amén amén dile el micrófono a ella Petra diga lo siguiente mi amado esposo Hipólito mi amado esposo Hipólito nunca me pides que te abandone nunca me pides que te abandone ni siquiera que me aparte de ti porque donde tú decidas establecerte ahí estaré yo contigo tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios donde tú murieres moriré yo contigo que así me haga Dios y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotros mirando a tu esposa mi querido Hipólito permítame el talegro antes de consagrar la bendición sacerdotal en este día quiero utilizar dos elementos sumamente importantes en el pueblo de Dios la kippah que representa que el hombre acepta la soberanía de Dios sobre él y que los pensamientos de Dios gobernarán tus pensamientos acepta esa soberanía Hipólito amén ponte la kippah por favor el manto es algo extremadamente importante en las costumbres del pueblo de Dios pues representa la protección divina cuántos hemos leído el salmo 91 el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del omnipotente ahora tú que vives bajo la sombra del omnipotente con este manto cubrirás a tu esposa Petra para que ella viva bajo tu sombra y por ende bajo la sombra del omnipotente también aquí esta parte y con esto cuando yo te diga la cubres Hipólito en este día tomando la mano de tu amada esposa Petra te comprometes delante de Dios a protegerla y cubrirla con tu amor y vivir juntos bajo la sombra del omnipotente amén cúbrela con tu manto en el nombre eterno del Señor Jesucristo cúbrela y repite las siguientes palabras mirándola yo Hipólito yo Hipólito te tomo por esposa en este día delante de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y prometo amarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe o hasta que Cristo venga seré tu proveedor tu protector y el hombre que te acompañe toño todos los días de tu vida así lo prometo así lo prometo hoy en el nombre de Jesús amén den el micrófono a ella sostenga Petra diga usted lo siguiente yo Petra prometo delante de Dios amarte Hipólito todos los días todos los días de mi vida prometo según las escrituras obedecer la bendita palabra de Dios honrarte y respetarte hasta que la muerte nos separe o Cristo venga o Cristo venga amén permítame el micrófono puede si quiere quitar el manto Hipólito y Petra ustedes se han puesto anillos también en su mano y el ministro oficiante civil dijo algo muy importante los anillos son hechos en círculo el círculo no tiene fin pero hay algo importante que debe reflejar esos anillos hoy ustedes se los pueden poner porque sobre esos anillos está la ley y va a estar la bendición de Dios cuando oremos en este momento para poder declararlos legítimamente casados delante de Dios acerquen sus manos por favor aquí Padre en el nombre eterno de Jesucristo caso esta pareja bendito Señor conforme a los estatutos bíblicos bendiciendo sus vidas bendiciendo Señor también el símbolo del matrimonio que son estos anillos para que cada vez que ellas los vean que puedan ver estos anillos recuerden símbolo de fidelidad símbolo de protección símbolo de amor símbolo de unidad Señor símbolo de solidaridad Padre mío símbolo de consuelo en caso de la partida de uno de ellos pero principalmente símbolo símbolo de fe porque es por fe que te agradamos a ti mi Señor yo bendigo las vidas de ellos bendigo estos anillos también bendito Dios en el nombre de Jesús amén Hipólito y Petra como ministro del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de acuerdo a sus divinas enseñanzas otorgadas en la bendita palabra de Dios y habiendo tu profesado tu fe y tu amor delante de Dios y los hombres sello este tiempo otorgándote la bendición y preguntándote una vez más delante de Dios como testigo tomas por esposa y mujer hoy y para siempre a Petra amén y tú Petra tomas delante de Dios hoy y para siempre como esposo y marido a Hipólito siendo así delante de Dios yo los declaro marido y mujer esposo y esposa que Dios los bendiga rica y abundantemente hoy mañana y siempre y que esta bendición prevalezca y sea derramada para sus hijos para sus nietos y por mil generaciones puedes besar a tu mamá de esposa muy bien sea bendito este hogar este tiempo hermoso Petra Hipólito agradezco al Señor y dejo la motivación para todos y cada uno de ustedes exijan honra en sus vidas no vivamos como animalitos exijan honra y dignidad tienes tu novio dile que te demuestre que es hombre pero no de manera horizontal sino aquí vertical frente al altar y con la bendición de Dios eso es ser hombre el resto es otra cosa Hipólito que Dios te bendiga Petra de la misma manera sean benditos por siempre en el nombre de Jesús y juntos decimos Amén y Amén bendiciones gracias